Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Deportes. Exitoso torneo selectivo de hockey sobre piso. El sábado, el Palacio Municipal de los Deportes se vistió de fiesta con la realización del torneo provincial selectivo de hockey sobre piso para atletas con discapacidad intelectual. Donde participaron varias instituciones de la provincia de San Luis. La organización del torneo estuvo a cargo de la Asociación Pro Ayuda al Discapacitado, APAD, y fue auspiciado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Mercedes. Este certamen sirvió para seleccionar a los jugadores que integrarán el combinado de San Luis para participar del próximo torneo argentino, que se llevará a cabo en San Luis, mes de septiembre, donde saldrá un equipo para representar a la República Argentina en el Campeonato Mundial de Corea 2013. Institucional. Inscripciones para el desfile cívico-militar del 9 de julio. El programa de Relaciones Públicas y Protocolo comunica que a partir de hoy, lunes 11 de junio, están abiertas las inscripciones para el desfile cívico-militar del 9 de julio. Es organizado por el municipio. Las instituciones intermedias deberán inscribirse en la Oficina de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad, de lunes a viernes, de 8 a 19 y 30 horas. Los establecimientos educativos lo harán en la Región Educativa Número 2, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 29 de junio. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento. Información en movimiento. Información en movimiento.